Y nos encontramos en una entrevista en vivo ahora con lo anunciado con el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada António Borrego, Máster Dante Padilla Zúñiga, para conversar sobre esta experiencia académica. Hace 25 años la Universidad Privada António Borrego presentó, ofreció la formación académica para los futuros comunicadores sociales. Ha transcurrido este tiempo, mucho tiempo ya, y hoy estamos conversando justamente, bienvenido Dante, a nuestro programa. Muchas gracias, Alberto. Buenas noticias, edición Mediodía. ¿Cómo calificarías, Dante, este desarrollo de las comunicaciones a lo largo de estos 25 años? ¿Cómo la universidad se ha proyectado la carrera, principalmente, al desarrollo de la región, la libertad? Bueno, yo creo que en estos 25 años la contribución de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación ha sido significativa, toda vez de que justamente en los medios de comunicación, televisión, radio, medios impresos, nuestros egresados prácticamente están dirigiendo estos medios, ¿no? Eso nos ha garantizado la satisfacción de que las cosas se han venido haciendo bien. Entonces, estos 25 años nos va a permitir reconocer a nivel de toda la comunidad y también justamente seguir en esos pasos, vamos a decir, de contribución hacia la sociedad, ¿no? Indudablemente que son muchos aportes los de la comunicación social, ya lo acabas de manifestar, egresados que cumplen un rol protagónico dentro de las empresas de comunicación, en los medios de comunicación. Pero al margen de ese liderazgo que tienen los egresados de comunicación de UPAO, ¿cómo contribuye la carrera al desarrollo, al crecimiento de la región? Yo creo que la carrera contribuye en el sentido de que, vamos a decir, los procesos de enseñanza-aprendizaje van de acuerdo a la realidad que está aconteciendo justamente en nuestra sociedad moderna, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, ya hemos hecho un cambio curricular porque justamente las tecnologías han avasallado de tal forma que, de cierta forma, ha cambiado la percepción en el público, la forma de consumo y la forma de relaciones. A partir de eso, nosotros en la carrera de comunicaciones hemos establecido una línea, vamos a decir, del desarrollo, del impacto tecnológico y cómo manejar estas tecnologías. Sin descuidar, claro, está justamente los conocimientos teóricos que son la base de todo un buen comunicador, ¿no? Yo creo que esa es una de las características que estamos planteando dentro del desarrollo, este cambio frente a las tecnologías y frente a esta nueva sociedad, vamos a decir, que es avasallada por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Justamente a partir de este cambio que hace referencia, Dante, del plan de estudios, ¿cómo ha variado ese perfil del profesional de la comunicación de hace 25 años, cuando nosotros ingresamos a la universidad y ahora a este profesional del siglo XXI? Yo creo que está básicamente enfocado a que le da la posibilidad a este nuevo profesional de comunicación ser un gestor, vamos a decir, un producto de la facilidad al acceso de la tecnología y la masificación de la comunicación, a ser un productor de mensajes, más allá de no pertenecer a una empresa, ¿no? La tecnología ahora, producto de la digitalización, te permite justamente ser un generador de contenidos y producto de esa calidad como generador de contenidos puedes tener presencia mediática. Entonces, ya no tienes que esperanzarte de repente a ser parte de un medio de comunicación, sino que tú, a partir de tus cualidades y capacidades y habilidades, puedes ser un referente justamente de opinión. Y eso ha cambiado completamente esta lógica, ¿no? Tanto es así que de repente también algunos medios de comunicación piensan que el ciudadano de a pie puede ser un informante o un reportero, ¿no? Porque ya se han abierto espacios justamente de que la información generada a partir de un celular sea transmitida por la televisión. De tal forma que está alterando todo esto, pero también abre una posibilidad a los comunicadores con la profesionalización respectiva, con la especialización, con los estudios respectivos, a tener justamente esas cualidades profesionales. Yo creo que ese cambio digital, de lo analógico a lo digital, ha marcado una brecha, ¿no? Una brecha de tal forma que, de cierta forma, no se sabe hasta qué punto en la actualidad todavía va a impactar todas estas tecnologías en esta forma de consumo, ¿no? Entonces, yo creo que se está formando todavía esta lógica del consumo a través de estas nuevas plataformas y la relación con los medios tradicionales. De cierta forma, se pensaba que un medio iba a reemplazar al otro, ¿no? Conforme históricamente se han ido desarrollando la tecnología, pero lo que se ve ahora es que se complementan todas. ¿Cómo se va a complementar la televisión, el celular, el video, el internet completamente con todo este proceso? Todavía creo que hay una puerta abierta para ver cómo es que el impacto en esta nueva sociedad de este cambio, vamos a decir, que ha generado los smartphones, toda la telefonía móvil, ¿no? Ese es un nuevo espacio que me parece que estamos todavía recién entrando, ¿no? Luego se viene la televisión digital terrestre, o sea, va a cambiar completamente todo. Las organizaciones ahora, de cierta forma, también ven con buenos ojos, vamos a decirlo así, la presencia de un comunicador dentro de sus espacios, cosa que antes, de cierta forma, estaba restringido, ¿no? No pensaban que era necesario un comunicador dentro de la organización. Hemos ganado presencia en las organizaciones. Yo creo que sí. Hemos ganado presencia, hemos ganado espacios a nivel de comunicadores como profesión de todas las áreas, de tal forma que la labor dentro de la organización de un comunicador social es fundamental, ¿no? Quien se encarga de velar justamente todos estos procesos de relaciones que puedan fluir y que sean bien llevadas, ¿no? Y en este marco, Dante, de las celebraciones de estos 25 años, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes como facultad, nosotros somos parte de esta facultad, hemos preparado y que es bueno que la opinión pública lo sepa, como la Universidad Privada de António Orrego, pionera en las comunicaciones acá en La Libertad, está preparando esta celebración institucional? Bueno, hay una serie de actividades que estamos realizando justamente con nuestros alumnos, ya sea de acá de la Facultad y la Escuela Profesional de Comunicaciones en la sede de Trujillo, que también involucra a la sede de Piura, ¿no? Nuestra carrera logró ya en el año 2014 aperturar el mercado en Piura, el cual está respondiendo muy bien porque justamente el destape de esta carrera está abriendo estos nuevos mercados. Ahora, en esta semana que arranca este sábado, vamos a empezar con unas actividades deportivas, también hay la parte del desarrollo del talento del alumno, hay actividades académicas a nivel de concursos y también tenemos una conferencia magistral con dos docentes de la Universidad Católica del Perú, que nos van a acompañar justamente quien es James Detlef y Yulena Casano, que van a hablar algo muy coyuntural, ¿no? Justamente el uso de los realities en la televisión como espacios, vamos a decir, de creación de nuevos escenarios, ¿no? Entonces, están con mucha expectativa, los alumnos están inscribiéndose, también nuestros egresados y culminamos el día sábado con una actividad de un workshop con ellos mismos y al final de la tarde, hacia la noche, ya hacemos la fiesta de gala donde están cordialmente invitados y justamente estaremos participando de esta ceremonia, ¿no? Qué bueno que todo se conozca, que pueda participar masivamente la familia de comunicaciones y algo muy puntual, tú has mencionado y como decano de la Facultad de Comunicaciones, ¿cuál es tu percepción, tu opinión de que en los últimos tiempos, ¿no? Eso ha sido casi, ha sido una constante y más ahora en el siglo en que vivimos, se le responsabiliza a la televisión y hasta podríamos decir, se ha satanizado la televisión. Se cree que los niveles de educación, los bajos cultivos de valores en la sociedad, el descrédito de muchas acciones o instituciones, le culpan directamente a la televisión. Y yo creo que a veces se exagera. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Estos cambios en la sociedad, ¿no? De modelos de comportamiento, de antivalores, ¿son producto de la televisión o qué es lo que está pasando? Yo creo que a nivel estructural no podemos darle esa, vamos a decir, esa visión apocalíptica de responsabilidad de la televisión, ¿no? Hay algo que me parece a nivel de la evolución del ser humano y nosotros en toda esta modernidad, de cierta forma se ha descuidado, que es el núcleo en el cual a partir del hombre se socializa y que es la familia. Entonces, a partir de eso, a resquebrajar prácticamente ese núcleo familiar, tienes a medios de comunicación, no solo la televisión, ahora tienes justamente esta nueva tecnología que verdaderamente el joven, tú lo ves en aulas, es muy difícil que te preste atención más de cinco minutos. La atención es fragmentada. La televisión hace su labor o de repente está enfocada básicamente en el entretenimiento por el entretenimiento, pero la principal barrera de toda sociedad para que pueda cambiar no solamente va a depender, vamos a decirlo, de este núcleo familiar que mencionabas, sino que va de la mano con la educación, ¿no? La principal barrera para que un ser humano o cualquiera, vamos a decir, de nosotros, establezcamos barreras a este proceso de influencia de la televisión es justamente tu nivel intelectual que tú puedas tener. ¿Qué tanto has desarrollado tu capacidad, vamos a decir, de pensamiento crítico frente a un programa y puedes decir, hasta acá yo te creo o hasta acá me gustas y cambio de canal? Entonces, estos programas funcionan en un tipo de público de muchas características homogéneas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en decir, bueno, sí, la televisión no funciona con la sociedad y hay que quitársela. ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a tener de repente a un niño que de repente no vea un programa infantil porque está en la televisión y cuando vaya al colegio este niño no tenga ningún referente tampoco para poder socializar porque ahora prácticamente el principal elemento del cual uno toma la realidad es la televisión, que es lo que te informa y a partir de eso tú construyes tus ideas y puedes establecer estos procesos de socialización. Entonces, yo creo que hay dos, vamos a decir, ejes fundamentales para hacer este cambio, vamos a decir, en la sociedad. Uno, el refortalecimiento de los valores en la familia y del otro, que es justamente el sistema educativo, ¿no? Entonces, tú vas a tener mayores, vamos a decir, personas con mayor capacidad de poder poner barreras para... Seleccionar. Seleccionar, ¿no? Y cernir los contenidos. Exactamente, ¿no? Entonces, tú no puedes exigirle a una persona de bajos recursos que no ha estado en un proceso educativo de 5, 10, 15, 20 años en el cual no ha ejercitado su pensamiento crítico, le pones un programa, fácilmente va a ser capturado, va a ser persuadido. Manipulable, ¿no? ¿No? Lógico. Entonces, esto lo saben, vamos a decir, los gobiernos, por eso es que se preocupan, porque tengan de amiga la televisión, que es uno de los principales medios de persuasión, ¿no? De tal forma que esto, mientras no se cambie estructuralmente, va a seguir funcionando así. La televisión va a ser una herramienta fundamental para transmitir mensajes y, sobre todo, ideas políticas y, sobre todo, ahorita que se nos viene con una campaña que va a ser muy agresiva, con un eje, si lo vemos a nivel de toda la parte política, un eje común para todos, que es la corrupción. Entonces, pareciera que eso va a ser el aliado estratégico para que salgan adelante. O sea, todos los expresidentes están con juicios involucrados. O sea, verdaderamente somos un referente a nivel de Latinoamérica y no se escapa nadie. Está Brasil, está México. O sea, ¿qué está pasando? Eso no es culpa de la televisión, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido para saber, un poco, discernir esas cosas, ¿no? Efectivamente, coincidimos en eso. Entonces, en que hoy en día el televidente tiene la capacidad de depurar, de seleccionar y tiene la tecnología como un aliado para saber cruzar y contrastar la realidad a través de diferentes formas o fuentes de información. Así es. Bien, entonces, gracias, Dante, por la entrevista. Reiteramos a todos los egresados de Ciencias de la Comunicación, alumnos que se incorporen a las aulas para participar de actividades culturales, académicas, vengan a la universidad y actividades también de recreación y deportivas y sociales. Gracias. Y regresamos en instantes ya en la última sección de UPAO Noticias, edición Mediodía.